bien señoras buenas tardes vamos a seguir haciendo nuestro bordado esta parte es la parte de atrás son dos piezas acuérdense y donde vamos a bordar en la bolsa de adelante en la parte de adelante que viene a ser la de aquí ya así como está el modelo miren esta parte es esta parte ya entonces primero cortamos yo ya corte aquí está miren esta va acá así y la parte de activa y de acá abajo ustedes dividen esto lo ponen en esta parte así miren cómo está aquí y dónde van a bordar van a bordar en esta parte de aquí considerando dejando aquí que hay que poner sesgo ya entonces acá bordamos acá ustedes colocan el corazón como lo he hecho yo acá está ya el corazón el corazón y luego voy a estoy bordando el corazón ya estoy bordando es punto una puntada hacia arriba y una puntada hacia abajo y así termino como lo he hecho aquí pero empezamos de la mitad ya he terminado aquí ahora voy a empezar la otra mitad sencillo solamente es un punto de de relleno nada más de esta forma de esta forma y nos vamos donde hemos marcado donde está marcado el corazón así así vamos a ir así vamos a ir la temática todo hasta llenarlo aquí luego de ahí le hacemos punto atrás, todito, todito, para que tenga la formita, acá también tiene punto atrás, aquí, ven, ustedes hacen lo mismo, entonces, así tienen que hacerlo, y luego, con sus propias letras, ustedes le ponen, te amo, papá, como ustedes quieran, la letra que ustedes quieran, o puede ser también corrida, ligada, o imprenta, esta es imprenta, puede ser ligada, que viene la abrazadita, como ustedes quieran, es cuestión de ustedes, de igual manera como las he hecho ahí, ustedes también pueden bordar aquí, 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 como ustedes quieran, ya, o sea, no hay ahí, este, no les pongo peros, ustedes hagan su maravilla, las pueden hacer, por lo pronto, yo estoy haciendo el corazoncito, como les dijimos, voy a terminar aquí, y luego voy a hacer el punto atrás, y luego voy a hacer las letras, que es punto atrás también todo, pongo las letras, y empiezo a bordar por todo el contorno, punto atrás, listo, entonces, ahí, vamos a seguir trabajando, ya les muestro ahorita, como voy a, me va a estar quedando, entonces, señores, sigamos trabajando, yo lo termine de bordar, miren, te amo, papá, listo, ahora, que voy a hacer, ya tengo que sacarle, ahora ya solamente, saco los moldes, les dije una pieza, dos piezas, esta va a ser de forro, ya, y la voy a poner de este lado, pero antes de eso, esta es, este es el bolsillo, primero, antes de este forro, ustedes tienen que colocar esta parte aquí, esta parte ya les he mandado, esta parte, así, entonces, aquí ya está dividido también, como está en el molde, como el molde, aquí, miren, está dividido, se dan cuenta, yo les he mandado esto, les he mandado esta pieza, entonces, lo han colocado y aquí está, miren, esta parte es, ya, entonces, ahora, que tienen que hacer, dividirlo, hacer las divisiones, aquí, ya, aquí, cosen, sin el forro, cosen, cosen, un eje han cosido, recién colocan el sesgo en esta parte de aquí, el sesgo, colocan, esta parte de aquí, ya, colocan el sesgo, listo, colocan el sesgo, en la parte de arriba, luego, que van a hacer, agarran, ya, las piezas, esta pieza grande, agarran esta pieza, bueno, yo le voy a poner, este forro, de, les digo, pueden ponerle, lo que ustedes quieran, le voy a poner yo esto, pueden ponerle, Terry, lo que ustedes deseen, esto va a ir acá, así, así, todo por encima, ¿no? y luego, ustedes, esta parte va a ir aquí, con esta parte, listo, ya han cosido esta parte, ahora, me van a unir, el forro, con esta parte de aquí, y, aquí, le tienen que poner sesgo, en toda esta parte, sesgo, sesgo aquí, y sesgo aquí, listo, luego, ¿qué hacen? unen las, todas las piezas, y, le ponen sesgo por todo el contorno, ya, por todo el contorno, ya, ya saben que acá atrás son dos piezas, ya, entonces, yo, como ya no tengo tela, estoy agarrando esta tela, y esta tela, está en el forro, aquí, le puse negro, negro, pero como ven, ustedes, primero, hacen los bolsillos, colocan, y, antes de colocar el, adentro, el, este forro, ustedes tienen que colocar, el sesgo, ya, y los lindos, luego de ahí, agarran la parte de aquí, y le colocan sesgo, cosa que, ustedes, pueden, inicia por aquí, por aquí, por donde ustedes quieran, y hacen una sola, tira, cocida, de sesgo, y esto lo bordan, o si ustedes quieren, también le pueden poner sesgo, pero yo lo he bordado, y con eso, estaríamos acabando, ya, entonces, eso hacemos mañana, hoy, si, si ustedes quieren, también al bolsillito, le pueden bordar, o no, como ustedes quieran, pero en este caso, yo no lo he bordado, solamente esta parte, listo, entonces, ahí nos quedamos, mañana, cosemos, vamos a coser parte por parte, ya les explico también, listo, ahí nos quedamos, gracias, hasta mañana.